Bendice Señor a todos estas mascotas, bendice Señor también a las personas que lo cuidan. Y siempre con la constancia de que a través de esa bendición Dios está presente en mi familia, en mi salud, en mi trabajo, en mi mesa, en la vida de mi familia y con la constancia de que con la presencia de Él me dará la oportunidad de seguir camiñando en la vida. Es mi vida, es como mi hija. Me parece que vinimos, salí del trabajo y salí corriendo para que le den la bendición. Bendecir también a los animalitos, a las mascotas en nombre de San Francisco de Asís porque él es el patrono de la naturaleza, el patrono también de los animalitos, por eso él llamaba a todos hermanos. Gracias.